Lo hemos metido aquí, pero ahora lo que queremos es que cada entidad pueda tener su propio sprite. Para que cada entidad pueda tener su propio sprite lo que deberíamos hacer es ponerlo en nuestra definición de sprite y leer el sprite y leer el ancho. Eso lo tenemos aquí en entity.h.s. Aquí tenemos nuestro define entity que teníamos ya de antes. Ahí tenemos los nuevos defines de cómo hacer un vector de entidades y cómo hacer un entity default, que lo expliqué ayer, y tenemos aquí un color para el sprite. Ese color es lo que ahora ya no queremos, ahora queremos que sea un sprite. Con lo cual, esto deberíamos de cambiarlo por sprite. Solo debería de hacer esto. Con esto será suficiente. ¿Será suficiente si hago eso? ¿Qué acabo de hacer? He cambiado la etiqueta, sí, pero bueno, eso solo es un nombre del parámetro de la MAC. ¿Él? Estoy poniendo un byte. Eso es. Yo aquí quiero un puntero al sprite. Tengo que tener la dirección de memoria donde empiezan los datos del sprite, y eso son dos bytes. Si lo pongo con un punto de B, la lío. Punto de W, que es define word, o lo que es lo mismo, dos bytes. Pero claro, esto, al ponerlo así, me va a cambiar los tamaños que tengo que definidos aquí abajo. Aquí tenía que el color estaba en la posición 6 del sprite, ahora en esa posición 6 estará el byte bajo de mi sprite. SP, byte bajo. Lo siguiente será el SP, el byte alto. Los dos bytes del sprite, primero el bajo y luego el alto, y por tanto ahora la función de update ya no está en el byte 7, está en el 8 y en el 9. Ahora mi entidad ya no ocupa 9 bytes, ahora ocupa 10 bytes. Y eso me lleva a otra cosita que tengo aquí. Yo tengo aquí un kEntitySize que es 9, y que ahora tendría yo que actualizar a 10. ¿Qué va a pasar si se me olvida esto? Lo que va a ocurrir es que no voy a recorrer bien el vector, como ha dicho él. Si yo cada vez que voy a un elemento del vector para calcular dónde está el siguiente sumo 9 en vez de 10, que es lo que ocupa un sprite, en vez de terminar apuntando al primer byte de la siguiente entidad, terminé apuntando al último byte de la anterior entidad. Y cuando aumente otra vez al penúltimo de la siguiente entidad, con lo cual voy a liar la pardísima, porque voy a empezar a leer datos aleatorios. Solo por equivocarme al haber actualizado una cosa y haber dejado la otra. Esto no puede pasar. Pero claro, para que esto no pase no lo puedo dejar en manos de mi olvidadiza cabeza, ni puedo prever que solo voy a tener dos ficheros por el resto de mis días. Porque lo más probable, conforme mi juego crezca, es que en vez de dos ficheros termine teniendo 14. Y si luego tengo 14 ficheros y tengo cosas como esta repartidas por el código, puede ocurrir que cambiar una cosa requiera cambiar 7. Y que me olvide y cambie solo 6. Y deje una. Y entonces todo explote. Para evitar eso, lo que yo tendría que hacer es que este size de aquí, este size de aquí se tiene que calcular solo. Para que si yo cambio el tamaño de una entidad, no tenga yo que actualizar la constante del tamaño. Sino que se actualice solo. Y así es como yo no me voy a olvidar. ¿Cómo lo hago? Aquí, en entity, esto de aquí ocupa un espacio, ¿verdad? ¿Sí? Que alguien me refresque. Aquí va una etiqueta, ¿verdad? Esta etiqueta tendrá lo que le pasemos aquí, en name. Si pasamos pp, pues aquí pondrá pp dos puntos. ¿No? ¿Qué es una etiqueta? Una dirección de memoria. Muy bien. La dirección de memoria del primer byte. ¿No? Que es el siguiente que va a traducir. ¿Qué otra cosa en este ensamblador me puede dar una dirección de memoria, aparte de una etiqueta? Hay otra cosa que yo he estado usando. ¿Qué es? El punto. El punto me da la dirección de memoria de la posición actual a la que voy a traducir. Yo podría hacer algo como esto. Punto es la dirección de memoria en la que estoy ahora. La siguiente que traduciré. Si a eso le resto esta dirección de memoria, la resta va a dar estos bytes de aquí en medio. ¿Sí? Esto es una operación. Lo que pasa es que la tendré que guardar en algún sitio. Eso tendrá que decir esto es algún sitio. Pues una constante, por ejemplo. Lo que pasa es que, claro, si yo pongo como constante subrayado name, por ejemplo, que es lo que tengo aquí dentro de esta macro, tendría un problema. El problema es que name ya lo estoy usando para la etiqueta. Entonces no puedo usarlo también para una constante, porque me dirá que he definido dos veces lo que es name. Es una etiqueta y una constante. Pero aquí yo puedo concatenar. Yo puedo utilizar name y añadirle un sufijo. Hay un operador en las macros que me permite concatenar y es la comilla. Si yo pongo name comilla y a continuación pongo subrayado size, lo que va a hacer es, como name es un parámetro, todo lo que haya name aquí se sustituye y esto se sustituye. Si yo aquí he puesto pepe, aquí pondrá pepe. Y aquí pondrá pepe, comilla, size, que no es nada. No es nada que se sustituya, por tanto es size, tal cual. De modo que aquí pondrá pepe concatenado con size, o lo que es lo mismo, pepe subrayado size. De modo que si yo estoy creando la entidad pepe, esto es pepe size. Que es justo lo que quiero. Pepe size es punto, que es la dirección de memoria actual de traducción, menos pepe. Porque esta distancia es el size, exactamente. Así es que ahora, todos los entities, además de tener su etiqueta de entity, tendrán una etiqueta entity subrayado size con su size. Y yo puedo usar cualquiera de ellos, aquí, por ejemplo, para el kentity size, puedo decir, como todos estos se llaman entity vector, y esto me genera entity vector 0, entity vector 1, entity vector 2, o también, lo puedo usar con los enemy data, pero bueno, voy a hacerlo con los entity vector, el entity vector 0, subrayado size, es el mismo size que el 1, que el 2, porque todos tienen el mismo size, ¿vale? Esta de aquí me genera entity vector 0, 1, 2, y cada uno con su subrayado size. Eso lo igualo a kentity size, y ya está. kentity size va a valer el size de una entidad siempre. Si yo actualizo la entidad, se calcula solo. Ya no tengo yo que venir y decir, eh, que he actualizado la entidad, voy a ver si cambio. Bien, esto si le doy a compilar, probablemente todavía va a hacer cosas extrañas. Entity S96. Guau, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? Ahí dice que hay algo, en la línea 96, hay algo que no sabe lo que es. No, le estoy pasando dos bytes. Col no existe. Me está diciendo que no sabe qué narices es ecol, que antes era el color de la entidad, ahora mismo ya no, porque donde tenía yo antes ecol, que era aquí, ahora tengo eSprite alto y eSprite bajo. Ya no tengo ecol. Pero no tengo ecol, no tengo ecol, no tengo ecol, pero es que además todo esto ya no me sirve, porque esto es lo que hacía el clear. Y ya no estoy haciendo clear. Así que yo voy a borrar esto y voy a dejar el clear con un red. Dejo el clear con un red y ya está. Eso no me importa más. Ahora mismo compila. Pero, aunque compile, me temo mucho que si yo ejecuto esto, puedo tener resultados extraños. Llamémosle así. O tal vez no. No lo sé. Ahora mismo funciona. Funciona porque todavía no he hecho cambios en lo demás. Pero, fijaos, aquí tengo una cosa extraña. Porque yo a mi entidad ahora, donde antes le pasaba el color, se supone que le tengo que pasar una dirección de memoria. La del sprite, ¿verdad? Ahora, sin embargo, ahora mis enemies tienen 0f. ¿Eso qué va a hacer? Si lo uso, porque no lo estoy usando. Que el problema es este. El problema es que tengo pinchado a pelo aquí, que todas las entidades pinten el mismo sprite. Pero ahora, esto lo tengo que cambiar para que el sprite que pinten, en vez de ser Warrior SP, que es lo que pone aquí, sea el que tiene la entidad. ¿Cómo lo pongo? Para que en HL esté el sprite que la entidad tiene guardado en sus datos. HL, no puedo leer directamente de HL. Sí, sí puedo. No. No puedo, porque uso IX. ¿Qué leo? El byte bajo del sprite en L. ¿No? Uso el puntero IX más el desplazamiento donde está el byte bajo de mi sprite, lo cargo en L. ¿Por qué el bajo va a ir en el alto y el alto va a ir en el bajo? Porque me lee al revés. ¿Quién al revés? No puedo leer al revés si solamente leo un byte. Cada una de estas instrucciones lee un byte. Lo de leer al revés o lo que es lo mismo leer primero el byte bajo y luego el alto se llama Little Endian y se hace cuando lees grupos de 16 bits. O más, si leyeras 32 que eso también lo hace el procesador de Intel. El procesador de Intel que tenéis ahí funciona en Little Endian. De modo que si escribís en memoria 32 bits escribe el byte bajo primero el siguiente, el siguiente, el siguiente en orden inverso. Inverso a como lo leeríamos nosotros. Pero ese es su orden. Pero eso si escribo bloques. Si solo leo un byte no puedo invertirlo. Lo que yo tengo es en memoria el puntero al sprite y ese puntero al sprite como está en Little Endian está primero el byte bajo y luego el byte alto. Pero a mí me da igual porque yo leo el byte L y el byte H que ya les he puesto nombre. Y el bajo lo cargo en el byte bajo de HL y el alto lo cargo en el byte alto de HL. Nunca lo he puesto al revés. No puedo ponerlo al revés. Ya te digo que no puedo ponerlo al revés porque aquí solo cada una de estas dos instrucciones solo lee un byte. Lo de al revés sucede cuando hago esto. Si yo hago esto de una dirección de memoria estoy leyendo 16 bits y lo que voy a hacer es leer primero el bajo a HL y luego el alto a H. No primero el alto a H y luego el bajo a L. Porque en memoria están primero el bajo y luego el alto. Primero L y luego H. ¿Vale? Y cuando yo escribo HL en vez de escribir primero el alto y luego el bajo si lo hiciera al revés es decir haciendo esto cuando yo hago esto si yo en HL tengo el valor a A B B yo lo que voy a escribir en memoria es B B A A porque voy a escribir primero L y luego H. Y cuando lo lea leeré al revés leeré primero B B A L y luego A A A H pero yo aquí no aquí escribo lo que quiero porque es un byte igualmente lo tengo en el mismo orden lo tengo en el mismo orden porque L es 7 y H es 8 ¿Vale? Bien, ahora sí que estoy leyendo el puntero al sprite de mi entidad y el problema lo voy a tener si pinto mi entidad Warrior que seguramente va a hacer de las suyas bueno 97 a ver que me he dejado aquí hay un do que se me ha quedado extraño vamos a ver que pasa ahora uy ese sprite ha salido un poco un poco chungo ¿no? y luego de repente veis que a veces parpadea ¿no? ¿por qué pasa esto ahora? ¿él? ahora esto está pasando por dos motivos primera por este que ya os lo he enseñado antes el hero su sprite es este ¿y esto qué significa? que él va a leer en la posición de memoria 000f y de ahí en adelante leerá 8x16 bytes y los escribe en memoria y eso es lo que está mopiendo basura ¿vale? o sea lo que haya en esa posición de memoria lo interpreta como si fueran píxeles lo pinta en pantalla eso no es lo que queremos ¿qué queremos ahí? ¿cuál? ¿qué le pongo ahí? el warrior sp de hecho no voy a usar el warrior sp 00 voy a usar otro ¿vale? por ejemplo el 28 mismo para que sea otro distinto ¿vale? y así me guardo el 00 para los enemigos que en los enemigos me está pasando lo mismo como veis aquí en los enemigos estoy leyendo de ff y de ahí en adelante lo que hay allá pues aquí pongo el 00 y así ya tengo un sprite para mi hero y otro para los enemigos que os recuerdo que enemy data se está usando para copiarse a las entidades cada vez que generamos una nueva así que con poner aquí ese valor inicial ya será igual por cierto aquí tengo unos tamaños que no estoy usando pero no son muy correctos ¿verdad? ahora mismo el tamaño debería ser 8 y 16 ¿16? ¿16? ¿sí? 10 es 16 en decimal 16 en hexadecimal si lo pongo en hexadecimal si lo quiero poner en decimal le tengo que quitar el 0x quito 0x pongo 16 va a ser lo mismo ¿vale? ahora me falta un detalle más que el ancho y el alto los tengo aquí puestos a pelo voy a leerlos ¿de dónde leo el alto? E, W, H de E, H y X y de E, W y X ahora ya sí que estoy leyendo todos los datos de la entidad sí, lo he cambiado lo he cambiado, sí que yo sepa vamos a verlo ahí hay un 2 correcto bueno ahora que hemos cambiado todo eso vamos a ver si funciona y por fin lo tenemos ya hecho de modo que ahora además si tuviera sprites de distintos tamaños los podría poner también en las entidades como veis tengo un sprite que se mueve y otro que está quieto el que está quieto está quieto porque no pulso las teclas pero si las pulso veréis que deja rastro ¿vale? se mueve y deja rastro porque no lo estoy borrando ¿vale? pero ese es mi sprite del personaje que es distinto del sprite que uso para el enemigo cada uno tiene el suyo y ya tengo sprites ¿vale? ¿vale? Gracias.